Mi nombre es Andrés Faveiro, vivo en Tigre, en la zona de Islas y trabajo acá en la oficina de Udai Tigre, que está ubicada en Pacheco. Vivo en la isla desde que tengo dos años de edad. Es hermoso y a veces es un poquito difícil, justamente por las condiciones climáticas más que nada. Vengo todos los días en lancha, me levanto a la mañana, a las 7 de la mañana para llegar a las 8 acá. Hermoso, levantarse todos los días y ver el paisaje del río, los árboles, todo, ya te levantás con otras ganas. Yo estoy en el área de administración y me especializo en manejar los expedientes que entra en el sal y todo lo que es la parte de archivo. Es un laburo que me encanta, ya hace casi 14 años que estoy acá. Me da orgullo de pertenecer al Estado, de trabajar en CES, prácticamente pasa todo por ella. Y pertenecer a eso me parece interesante, el poder ayudar a la gente, a los beneficiarios.